No soy militar, no es algo que yo elija, igual está todo mal en ese caso. Chicos, necesito consejos, hasta ahora vengo bien con lo que han dicho ustedes, pero hoy cumplo años, algún cuidado en particular en lo que resta del día, gracias y saludos. Festejalo mañana maestro. Sí, para mí hay que ir resolviendo los consejos. Primero, el hombre que quería sacarse todo y que lo llevaran preso, hágalo. No, no, no es un día para que te lleven preso. Esta es la bajada, es conveniente que... Dígalo usted doctora, porque a mí no me creen. No, no, es que es conveniente y lo que se recomienda en estos casos es ir preso. Porque aparte una cosa es ir preso un día y no tener toda la vida de mala suerte. Claro. Por exhibicionismo, ¿cuánto te dan? ¿Dos meses? 24 horas. Pero ya te marcan los dedos, chico. Bueno, pero... No sé si está tan bueno. Y no, no está bueno, pero igual vos con los dedos marcados andás delinquiendo. Yo puedo marcar con esto. Vos marcas con ese dedo determinado. El hombre que no era militar, que tiene pantalones verdes, no sabemos de qué trabaja, señor, pero ya que tiene un pantalón verde, hágase militar. Claro. Ya tiene la mitad del ejército adentro. Claro. Y después, ¿qué nos queda? El hombre del cumpleaños. Del cumpleaños. Che, bueno el consejo de hoy, háganse militar, vayan presos. Sí. Y el del cumpleaños, está bien que lo festeje, pero tiene que ser algo corto, algo chico y ninguna vela, por favor. Ya explicamos lo de la vela 200 veces. Sí, porque un día como hoy se le va a prender fuego el pelo. En el mejor de los casos. Es una efeméride, un día como hoy. Sí, este es el efeméride de hoy. Se te puede prender fuego el pelo. La bajó Alexis de Wikipedia. Sí, se te puede prender fuego el pelo o un familiar. Claro, porque cuenta la historia que don Enrique... Sí. ...del pueblo este, ¿cómo se llamaba? Este pueblo muy conocido del interior de Córdoba. Sí, que está cerca de Río Cuarto. Venado Tuerto. Venado Tuerto, gracias. Gracias, Octi. Sí. Bueno, resulta que don Ricardo festeja el cumpleaños un día martes 13. Sí, un martes 13, sí. Y él dice, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Prende el encendedor, el Magic Click. Sí, prende las velitas, él cumplía mucho. Igual era en Santa Fe, venado Tuerto, pero bueno, dejamos pasar. No, pero hay un venado Tuerto cerca de Río Cuarto, Octi. Vos no lo conocés porque no sos de acá. Sí, pero está en Santa Fe, no es Córdoba. Perdón. Qué difícil. No es mi culpa. Él prende las velitas con su Magic Click. Él cumplía. Hace traca, 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 traca. Sí, 63 años. 63 veces. Y 63 velas, te imaginas, se había hecho lento el asunto. Sí. Y bueno, no va que él se había dejado la parte peladita arriba y abajo unas crenchas. Unas mechas se habían dejado. Las mechas que quedaban bárbaras. Porque él cuando era joven había tenido una banda de rock. Sí, y dijo, para recordarle a mis nietos, mi época de juventud, me dejaré lo que es el borde del pelo de los costados largo, lo teñiré de verde, algún color así. Lo que pasa es que la tintura barata agarra fuego rápido. Y agarra, claro, porque tiene mucho petróleo. Sí. Bueno, entonces él se lo pone para el costado para taparse la peladita y no va que, traca, taca, hace el Magic Click y... Esto está chequeadísimo, ¿qué estamos diciendo, no? Esto está en el tomo 8 de ejemplos de Pity la número 2. Sí, hay más consejos, Octia, hace falta que la gente... No, 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 creo que estaban todos. Bueno, entonces, chicos, mi columna. A ver. Se callan la boca. Para eso volvió. Volví con mis puños cargados de verdades. Bien. Porque hay gente que no ha visto películas. Uy, no, esto es la magra borracha. Pero si era la obra de ética. Bueno, resulta ser que la película que vamos a ver hoy, poneme querido el VHS. A ver. ¿Por qué baila la maestra? Aparte esto es todo pedido. Poneme el VHS. El chupamedia que le hace la cosa. Sí. Bueno, señor. Agarra los toc-tocs. Uy, uy. Bueno, basta. ¿Quién actúa en esta? Julia Roberts. Actúa Julia Roberts. Y actúa Richard Gere. Y Richard Gere. Sí. Un Richard Gere. Pero perdón, señor. Si es la clase de ética. Un Richard Gere. ¿Por qué vamos a ver mujer bonita? Muy arriba. Vamos a ver mujer bonita porque la bajada es que el trabajo sexual es trabajo. Bien, ok. Así de una. Sí. Así que esta es una bajada regulacionista. Bien, ok, señor. Con esto vamos a aprender conceptos. Pero señor, estamos en tercer grado. Y si no lo aprenden ahora, después llegan a grandes y son unos pelotudos. Bueno, no, no. Bueno, entonces tenemos una Julia Roberts monísima. Sí. Colorada, pelo así con rulos. Es como usted, señor. Sí, pero no tiene las puntas tan secas. Bueno. Una Julia Roberts muy linda. Ajá. Que se llama Vivian. Ese es su personaje. Bien. No puede buscar en el celular. Bueno, uy, uy, uy. Presta atención a la clase porque traje todo, no todo, de puño y letra. Bueno. De puño y letra. Bueno. Y esto lo noté en julio, aparte, antes de irme. Uy, uy, uy. Así que ese tiempo que usted se pidió carpeta psiquiátrica. ¿Volvió bien? No se la ve, tampoco es tan mejorada. Está igual. Estoy perfecta. Bien, ok. Bueno, Vivian está en una fiesta. Sí. Con una peluca horrible, la verdad, porque Hollywood tiene muy más pelucas. Una peluca horrible. Está en una fiesta y recibe una llamada. Porque se ve que la gente llamaba a los teléfonos fijos en una fiesta. Ah, la peluca rubia, esa pelo corto. Pelo corto. Pelo corto, sí. Llama al teléfono y dice, hola, hola, Vivian. Sí, soy yo. Al fijo la llaman. Al fijo la llaman. ¿Y ella cómo escucha si hay mucha música alrededor o escucha igual? Porque ella escucha... Si a vos te llaman para laburar, ¿vas a escuchar el teléfono o vas a estar pelotudando? Bueno, pero estoy en una fiesta en mi casa, bueno. No, no es una fiesta. Ah. Ella está trabajando. Ah. Está en una fiesta, dijo recién. Me va a volver loca. Y está trabajando en una fiesta. Ah. Claro, pero está laburando. Claro. Entonces... ¿No la viste en la película? Me estoy acá desayunando mientras la veo con la seño. No vio la película. No vio la película. Bueno, o sea... ¿Tenía que verla en casa? Y sí. Se ve en casa porque acá se traba el VHS. Nadie me dice que haga la tarea. Nadie. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? La llama por teléfono su amiga Jessica. Jessica está ahí en su departamento y es un quilombo el departamento. La Jessica. Sí, sí. Es un quilombo el departamento. Es un quilombo el departamento. Hay cosas tiradas por todos lados. Un escándalo el departamento. Y le dice, ¿Vos qué estás haciendo? Y ella le dice, trabajando. Bien. Y ella le hace una escena de celos. ¿Por qué, señor? Y porque cuando vos acordás que salimos los dos a trabajar o no sale nadie, entonces me... ¿Qué acuerdas de ese? Y bueno, que me está cagando la plata. Bueno. Entonces, ella agarra y cuando sale de la fiesta sale caminando y no va que viene el Richard Gere. Justo. Justo. Pasa el Richard Gere. Viste como el Richard Gere. Espera, ¿por qué hay otra parte? Uy, 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 uy. Ya arrancó así la maestra. Qué difícil. Robinamos. Hay que probinar un poquito. Robina. Pero, señor, ¿no está la sinopsis en el manual que le da el ministerio? Es que estoy equivocando las preguntas. Ah, Jessie, ¿no era Jessie? Uy, uy. Ahí está. Gracias. Bueno, así está el sistema educativo, ¿no? No va que viene. Ese es uno de los conectores. No va que viene Richard Gere. Pero, afinal, era Richard Gere. Chicos, esto pasa en la verdad. Así como quien no quiere la cosa. Pero era Richard Gere o ni siquiera era el actor. No, pero es que quiero contar otra escena. Muy bueno. Es así. Rebobinamos la película. A ver. Hay una fiesta. Sí. Y arrancamos desde el principio. Acá se puede levantar la mano y hacer todas las preguntas. Sí, por supuesto. A todos los alumnos, ¿no? Sí. Ok. Bueno, lo que pasa es que entre las vacaciones y la carpeta psiquiátrica mía. Sí, nos quedó bien. Quedó este programa que lo ha bajado el ministro Graovac directamente. Sí, lo sé. Y dijo, vamos a ver el tema de Mujer Borita. Bueno, hay una fiesta. Está Richard Gere con un amigo. Sí. Y su esposa. Bien. Y la esposa le dice, ¿sabes qué? Me tenés cansada que siempre estás trabajando. Oh. Eso le dice. Entonces, él dice, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de estar trabajando. ¿De qué laburaba Richard? Richard era un bancario. ¿Bancario? Sí, corredor de bolsa, Wall Street. Sí, sí, sí. El sueño americano. New York. Ok. Bueno. Pero Richard tiene un amante, por supuesto. No. Y sí. ¿En serio? No puede ser bancario, trabajar en Wall Street, no tener amante. Si no, serías un tarado. Pero, ¿qué pasó con la familia? No, la familia no existe. Es un invento del cristianismo. Bueno, resulta ser que Richard Gere agarra y le dice al amigo que el amigo es el de Seinfeld. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Jerry Seinfeld. No, no está Víctor acá. No sé. George Constanza. Bien. Mirá vos. Ese es el amigo. Le dice, préstame tu auto deportivo. Entonces, él agarra y dice, no, no te lo voy a prestar. Y él agarra y el auto deportivo, no sabemos por qué, no es automática la caja. Y Richard Gere, que es bancario, trabaja en Wall Street y tiene un amante, no sabe manejar con un carro. No, no sabe poner los cambios. No, no sabe poner los cambios. No, no sabe poner los cambios. Entonces, va haciendo así, como que lo saca en primera, le cabecea el auto y se queda. Le cabecea y se queda. Uy, señor, se va a dar la cara contra el micrófono. Tenga cuidado. Qué boludo, Richard Gere. Por favor. Mirá, sale del mediodía, Richard Gere, de Los Ángeles a New York. Sale del mediodía. Sí. Llega a New York a la noche. Porque no sabe manejar el auto. Porque demora 12 horas en llegar cabeceando en primera. Entonces, ¿qué hace? Se cruza con Elia, con Vivian. ¿En la calle, en la ruta? En la calle. Y ella está vestida hermosa. Sí. No le hace falta mucho. No, 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 por supuesto. Pero tiene unas botas bucaneras. Soñadas. Soñadas. Y le dice, ¿sabes qué? Inútil. Si querés te llevo yo. Porque no sabes manejar el auto. ¿Ella se ofrece a manejar el auto a él? Sí. Ella sabe poner los cambios. Ella sabe poner los cambios. Señor, estás haciendo un chiste pornográfico. Dígale algo. Sí, hiciste un chiste pornográfico. No me guardan comunicación. Todos nos dimos cuenta. Sí. Si hasta hizo la sonrisita esa que hace. Sí, hiciste así de la palanca de cambio. Yo te vi. Porque vos te pensás que yo soy la hija de la pavota. Pero yo estoy escribiendo en el pizarrón. Son unos mal pensados. Son unos mal pensados. Y con el pizarrón tengo ojos en la nuca. Botón. Bueno, no se peleen. Bueno, entonces Vivian le dice, dejá, yo te llevo. Y él le dice, no, no te voy a pagar. Y ella dice, me vas a pagar, hijo de puta, porque si no te quiero prender un fuego a la casa. Con los mascotas adentro. Entonces van y le pagan. No sé si ese es el diálogo. Este es el diálogo. Bueno. Uy, uy, uy. Y él le dice, ¿querés quedarte en el hotel? Ajá. Y ella le dice, bueno, pero vas a tener que comprarme comida. Claro, sí. Entonces él le dice, bueno, voy a hacer todo lo que quieras. Y ella dice, pero yo no beso. Ok. Porque no se besa. Bien, como norma de vida. Claro. Entonces se va al hotel, se queda toda la noche ahí. Él le paga mucho dinero. Mucho dinero. Sí. Y lo que él no sabe es que ahí empieza el comienzo del amor. Señor, perdón. Acá el alumno Matut3578. Sí. ¿Qué quiere? ¿Cómo anda la mamá de Matut35? Y deja de andar bien. Ahora le pregunto. Debe la cuota a la cooperadora. Sí. Dice que hace mucho que no ve a mujer bonita, pero que no está seguro él de que así sean los diálogos. Así son los diálogos. Bueno, mírela de vuelta entonces. Ok, ok. Bueno, entonces, como él quiere llegar a Beverly Hills. Sí. Ella le dice, bueno, yo me voy a quedar acá toda la noche. Terminan haciendo el amor. Ay, señor. No se ve la parte que hacen el amor, pero se deduce. Porque se despiertan los cuerpos uno al lado del otro. Traspirados. Desnudos. Ah. Bueno, la cosa es que están ahí en el hotel y él le dice, mira, yo necesitaría que vos me acompañes a hacer un par de gestiones. ¿Él le dice a ella? Sí. Oh. Entonces, ¿ella qué hace? La llama a la amiga y le dice, ¿sabés el laburo que pegué? Si te he visto ni me acuerdo. A la pobre Vivian. A la otra que tiene el departamento tirado en su cucho ahí, que vive entre la mugre, unas ratas ahí atrás de un bar. Sí. Le dice, yo pegué un laburo divino, soñado. Y el tipo le dice, andé, cómprate ropa, porque no me vas a venir con esa ropa ordinaria que tenés. Sí, sí, sí. Que la compraste ahí en la semana. En el once, sí. El once. Buah. Entonces ella se va a comprar ropa y va ahí. ¿Ella camina al ritmo de la canción, señor? Sí. Qué raro. ¿Cuántas veces suena esta canción en la película? Catorce. ¿Serio? ¿Tantas veces? Por lo pronto cada vez que ella camina, al parecer. Sí, cada vez que camina es tan, 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 tan. Estoy seguro que sea así, señor. Tan, 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 tan. Bueno, ahí se compra ropa. Entra y hay tres zorras víboras. Ay, no. Que le dicen, ¿qué haces acá vos, chirusa de cuarta? Que no te da el piné para entrar en este establecimiento. Pero no tenés tu pe para entrar acá, sucia. Dios, el clasismo, señor. Esquerosa. Qué feo. Entonces ella, que tiene la platita guardada, se pone mal, se vuelve al hotel llorando. No compra nada. No compra nada. Una bombacha. Nada. No les dice nada. Y entonces le dice al señor conserje, la ve llorando, y el conserje dice, ¿por qué lloras, pedazo de pelotuda? Pero señor, perdón. Esa es la bajada. ¿Cuánto insulto que hay en la película? Qué malo el conserje, aparte. Bueno, porque son los ochenta y había que avivar a la gente. Porque si no, así no llegábamos al dos mil veintidós, avivada. Bueno, entonces el conserje le dice, va, 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 va. Arriba la cabeza que se cae la corona, mi reina. Entonces le hace traer. Eso le dice. Eso le dice. Qué raro. Entonces, le hace traer un montón de ropa. ¿Y ella qué hace con toda la ropa? Lo primero, ¿qué hace? Se la prueba. Lo segundo, ¿qué hace? Va al local de las mujeres víboras y le dice, mira qué bien que he visto este Prada. Mira qué bien que me queda. Y encima, no lo pague yo, ¿no? Como vos que lo tenés que sacar con descuento de empleado y estás en negro. Ay, ¿pero cómo? ¿Que era parte de la AFIP? Sí. Aparte de prostituta era AFIP. Era AFIP. Era DGI. Porque eran los ochenta. Era DGI. No era empleada de la DGI. Era DGI. Era DGI. Era DGI porque eran los ochenta. Sí. Bueno, entonces se va, qué sé yo, y se van a, le viene a buscar el enamorado. Richard. Y a todo esto la mujer de Richard, ni un sí ni un no. No aparece. La mujer de Richard andará con el profe de tenis, qué sé yo. Bueno, pero esto es matrimonio, señor. Pero no importa acá el matrimonio. Acá no importa la institución de la familia. Acá importa la prostitución. Ok. Esta es la bajada. Bueno, entonces, ¿qué hace ella? Lo acompaña un día de campo. Sí. Y ahí se lo encuentra el amigo de él, a George Constanza. Ah, que estaban en la fiesta. Tal, en esa cosa de polo, no sé qué mierda. Bueno, entonces van ahí, qué sé yo, y medio que George Constanza le dice, ah, dice, así que vos sos la de turno, así como. Uh. Y ella dice, decímelo en la cara, machirulo de mierda. No, no creo que ese sea el diálogo. Ese es el diálogo. ¿Son textuales, señor? Textuales, de texto y letra. Pero en ese Beverly Hills de los ochenta se decía machirulo. ¿Qué? En el Beverly Hills de los ochenta, ¿se decía machirulo? Sí, se decía machirul. Machirul. Así se dice machirul. Esa es la traducción. ¿Y chirusa cómo era la traducción? Se dice shirus. Ah, ok. Shirus. 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 Bueno, entonces ella dice, decímelo en la cara y te voy a reventar la jeta. Así le dice. Bien, ok, así le dice. Y entonces se siente mal, se va. Y a la noche, él le dice, ahora tenemos que ir con otro viejo más. Oh. Y ella, bueno, te voy a tener que subir el cachet porque... Ah, ¿a una fiesta? Sí. ¿Y una cosa, una orgía, señor? Sí. No, no era una orgía. No era una orgía. Era una presentación. Un cóctel. Un cóctel. Ah. Entonces ella le dice, bueno, me voy a poner este vestido. Y él viene con una caja. No. La abre y cuando ella lo abre, ve un collar. De perlas. No, de diamantes. De diamantes soñados. Ah. De Tiffany's. Cuando ella lo está por agarrar, le hace clac. No, le cierra la mano. De los deditos, sí. No. Y él le dice, mirá si sos bostero que me cerrá el coso para que no te saque. Que ya te saque la plata. Entonces. Pero perdón, un momento. Hagamos un parate ahí. No, perdón. ¿Por qué Richard Gere le cierra el coso y le agarra los dedos? ¿Para qué se lo muestra? ¿Para hacerla desear? Sí, porque así son. Ah. Te dicen, mirá todo lo que te puedo dar y trácate. Te lo cierran en la cara. Sí. Bueno. Entonces le pone el collar, le dice, no, Sonsa, sí, quédate con el collar. Sonsa le dice. Sí, así le dice Sonsa. Se pone el collar, se van a la fiesta, al cenan con el viejo. Son las cuatro de la tarde, señor, ¿sabe? Por la duda, ¿para qué vaya a encontrarte un cauce? Es que ya encontré un cauce. Ya corté media hora de película. Bueno, no va que al otro día. Sí. Ella viene con el vestido Sonsa o Richard Gere dice, me voy a trabajar. Al otro día de la fiesta. Al otro día de la fiesta. Porque ella ahí ya se da cuenta que está enamorada. Ay, no. Porque te hacen falta dos días para darte. El peor desenlace posible. Mirá, te hacen falta dos días y un collar de diamantes para darte cuenta que estás enamorada. O sea, yo con media hora y un collar de los chinos ya... Sí, es cierto. Usted, señor, ya agarro viaje. Y ya tengo 40. ¿Cuánto viaje? No está parando esperando, señor. Pero no. Pero basta. Usted se pone a hablar de su vida privada, señor. Y empieza a reírse. Se le empieza a correr el maquillaje. El valium que se tomó. Se pone nerviosa. Empieza a ponerse raro. Basta, se calla la boca. Mi columna. Bueno, entonces al otro día ella está ahí en el hotel. Tac, 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 golpea en la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Y quién era? Richard Gere. No. George Constanza. George Constanza. La esposa de... Ah. George Constanza. Entra George Constanza y le dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nena. Así le dice. George Constanza que es el gordito pelado. Sí. Que es el amigo de Richard Gere. Sí. Y en eso que está, le insinúa que ella en su calidad de prostituta. Sí. Tiene que estar con él. Ah. Y acá está la bajada que queremos dar. Bueno, bueno. ¿Por qué gritas ahí? Un grite más lejos del micrófono. Esta es la bajada que hay que dar. Y le pega a la mesa. Tomen nota. A ver, a saber. A saber. La prostitución es un trabajo. Bien. Y como tal, debe haber consentimiento. Bien. Entonces, en tu calidad de prostituta, nadie te puede obligar a ser abusada. Bien, ok. Y a hacer algo sin tu consentimiento. Ok. Entonces, lo que muestra la película, cuando ella le pega a George Constanza. Y entra Richard Gere. Sí. Como Will Smith. Sí. Y le pega al amigo y dice, no quiero más esta amistad. Ah, qué bien. Haciendo una comparación. No es que aparece Will Smith en la película. Ah, no, no aparece Will Smith. Aparece Will Smith. Aparece Will Smith. No, así que está mezclando la metáfora con la realidad. Aparece Will Smith y pega a George Constanza. Porque si hay un actor que sabe pegar en defensa de las mujeres, es Will Smith. Siento que está mezclando las líneas de tiempo, señor. No, no se mezclan las líneas de tiempo. Esto pasa en la verdad. Bien. Bueno, entonces dice ella, a mí no me vas a obligar, enano pervertido. Ella con su vestido y su vestido y su collar puesto, o sea. No, ella desnuda. Ah, ella desnuda. En bata, porque estaba ahí pelotudeando y viendo tele. Ah, el batón. Y entonces entra el amigo del macho, del machirulo este de Richard Gere, que todavía sigue trabajando, no se ha enterado de nada. Un bogazo. Y entonces ella dice, bueno, lo voy a dejar pasar, si es el amigo, ¿qué va a pasar? Y claro. Y el amigo, ¿qué es? Venía con otras intenciones. Un violín. Exacto. Bueno, entonces ella se va muy ofendida, dice, no quiero más esto, no quiero más esto. Y entonces, ¿qué hace Richard Gere? La corre. Richard Gere dice, la verdad que me di cuenta que fui una idiota. Ajá. Y se va a buscarla al departamento, compra un ramo de flores. Sí. Ahí en, al frente del patio almo. Es época de frecias, unas frecias. Unas frecias. Al frente del patio almo, dos ramos, porque es un señor con plata. Sí, aparte la frecia es barata. No importa. Parece que te la venden suelta, viene sola en su paquetito y es muy triste. Sí, pero 400 pesos. Bueno, pero imagínate, bajo el amor de tu vida con una frecia, no. Sí. Ni traiga flores. Richard Gere compra dos ramos y dice, déjate el vuelto. Bien, qué pudiente. Y va corriendo en su descapotable. Sí. Y se sube la escalera. Sí. ¿Con el descapotable? Sí, con el descapotable se sube la escalera. Qué raro, bien. Así hace, boom, boom, boom. Sube, 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 sube. Y ahí, con el descapotable y todo, la sube a ella en andas. Y la amiga le dice, rajá de esta vida de mierda, rajá de esta vida de mierda. Ah, uy, que vos podés. Uy, y se van. ¿Y ahí acaba la película? Bien. ¿Ellos huyendo hacia el horizonte? Sí, el fin. Ay, por favor. Esta es la bajada de la película. Lo que es una historia de amor realmente bien contada, serio. No, es una historia de amor contada bien. Es una gran película. Pablo, si no la viste, tenés que ir a verla. Y si yo estoy enterado de todo lo que pasó. Bueno, pero la podés ver de vuelta. Te digo más, yo creo que la película en sí misma no es tan buena como este relato que acabamos de escuchar. Puede ser, puede ser. Aparte porque en 40 años, un segundo, directora, en 40 años, nadie supo explicar.